El hombre que permanecía atrincherado en una habitación de su vivienda en Alacuas ha sido hallado muerto con un disparo en el pecho por los miembros del grupo de operaciones especiales que han entrado en la vivienda. El hombre inició el atrincheramiento a consecuencia de una discusión familiar. Se encerró armado con dos armas cortas en una de las habitaciones de su vivienda.